Esta semana ha sido peculiarmente lluviosa y a continuación David León de Conred no sin el recuento de los daños provocados por la lluvia a nivel nacional. Adelante. En los últimos siete días se han registrado incidentes asociados a las lluvias que el sistema Conred ha dado respuesta. Estos incidentes han ocurrido en siete departamentos, tanto en Petén, Xuchitepeque, Guatemala, Altavera Paz, Chiquimula, Huehuetenango y el departamento de Quetzaltenango. Estos incidentes han afectado a más de 62 mil personas. Hemos tenido que dentro de las mismas coordinaciones, procesos de evacuación de 312 personas. Se han albergado a 33 personas en el departamento de Xuchitepeque. 90 viviendas con daño se han identificado, 5 carreteras afectadas, un puente destruido y una escuela también afectadas. Estos incidentes fueron 15 emergencias, 8 inundaciones, 4 derrumbes, un colapso estructural, un flujo de lodo y un hundimiento que se dio respuesta al menos en los últimos siete días. Dentro de estos incidentes fue importante la coordinación y el traslado de la ayuda humanitaria para las familias que resultaron afectadas. Esto es parte de los incidentes que se han tenido y en las últimas 24 horas en los departamentos tanto de Xuchitepeque, Chiquimula y el departamento de Guatemala es en donde se ha dado respuesta a estas emergencias. Es importante que tomemos en cuenta que aún se esperan condiciones de lluvias en horas de la tarde y noche y también las autoridades estarán emitiendo los avisos correspondientes para también compartir con la población y de esta manera también evitar que las personas estén en una condición de peligro. Por cualquier emergencia, el teléfono 119 de Conred funciona a las 24 horas del día. El presidente de la república, el doctor Alejandro Giammattei, se refirió hoy al plan nacional de vacunación y la posibilidad de ampliar la hora de la ley seca. Necesitamos abrir la hora seca porque yo sé que a muchos les gusta el huaype y abrirlo arriba de las nueve de la noche. Necesitamos que la gente esté vacunada. Si llegamos a los nueve millones de personas, vamos a subir la hora de nueve a diez. Si llegamos a los diez millones de vacunados, vamos a subir de diez a once. Y si superamos los once millones de vacunados, vamos a abrirlo a las doce de la noche. ¿Por qué? Porque ya vamos a ser seguros que la gente vaya con más tranquilidad a los sitios. Y vamos a poder ir permitiendo que pueda la gente ir a los estadios, a que haya presencia de gente. Todo eso se gana con la vacunación. Como gobierno estamos obligados a velar por la salud de la gente. Pero también estamos obligados todos, desde el poder local hasta el presidente de la república, a convencer a la gente a que se vacunen. Y yo les pido, por favor, señores alcaldes, porque yo sé y los conozco a cada uno de ustedes, el liderazgo que ustedes tienen, que nos ayuden a convencer a su gente. Pídanos las vacunas que necesiten. Abramos los puestos de vacunación y las jornadas de vacunación que necesiten. Y si ustedes tienen médicos, si ustedes tienen enfermeras, nosotros incorpórenlos. Abramos puestos de vacunación, hagamos jornadas de vacunación, casa por casa, colonia por colonia. Y explicándole a la gente, la gente, cuando se le explica los beneficios de la vacuna, entiende. Y ahorita llevamos 5.160.667 personas con primera dosis y 3.105.377 con segunda dosis, para un total de 8.266.044. Hoy vamos a llegar, primero Dios, a 8.300.000 personas vacunadas. Lleguemos a los 9.00, el incentivo es que pasa la hora seca de las 9.00 a las 10.00, si llegamos a las 9.00. Así que píquenle, para que podamos tener el incentivo de poder ir abriendo los espacios conforme vayamos avanzando en la vacunación. La FDA certifica que la vacuna Pfizer es más del 90% efectiva para niños entre los 5 y 11 años de edad. Pfizer aseguró que su vacuna es totalmente segura y 90.7% efectiva contra el COVID-19 sintomático en niños de 5 a 11 años. En un nuevo documento publicado antes de una reunión clave de los asesores de vacunas de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos. En el ensayo, que incluyó alrededor de 2.000 niños y niñas de entre 5 y 11 años, hubo tres casos de COVID-19 en el grupo que recibió la vacuna y 16 casos en el grupo de placebo. En el estudio, el doble de niños recibió la vacuna que el placebo. Pfizer solicitó la autorización de uso de emergencia de la FDA para un régimen de dos aplicaciones de sus dosis de 10 microgramos para niños en las edades referidas. Las dos dosis de administración con tres semanas de diferencia. El mes pasado, Pfizer dio a conocer los detalles de un ensayo de fase 2 de 3 que demostró que su vacuna COVID-19 era segura y generaba una respuesta de anticuerpos sólida. En niños de 5 a 11 años, por lo que este preventivo es el más efectivo hoy por hoy a nivel mundial. Estamos de regreso. Gracias por acompañarnos. Ya noche, el Club Comunicaciones inició su serie de CONCACAF contra el Zapriza costarricense en un duelo que tuvo siete goles. El equipo de Zapriza logró remontar tres veces para terminar derrotando 4 por 3 este jueves por la noche al equipo de comunicaciones en el partida de ida de los cuartos de final de la Liga de CONCACAF en el Estadio Nacional en San José, Costa Rica. Oscar Santis ingresó a la historia de la Liga de CONCACAF al anotar su primer hat-trick en el torneo a los 7 minutos, a los 28 y a los 66 para el equipo de comunicaciones. Mientras que para el equipo de Costa Rica, Orlando Sinclair, Mariano Torres, David Guzmán y David Ramírez fueron los que dieron la victoria en el juego que se realizó. El partido de vuelta será el próximo 3 de noviembre en Guatemala. La verdad, un partido muy lindo, muy aguerrido, pues sabíamos que esto iba a ser así, no perder la concentración y bueno, la verdad que es un resultado para nosotros muy positivo porque estas series así se juegan y esperemos que se pueda dar lo mejor en casa. ¿Esperaban un partido así de cerrado? Sí, sí, desde que supimos con qué nos tocaba, pues supimos que esto iba a ser así, a seguir trabajando y bueno, falta la vuelta que es lo más bonito. Autoridades buscan las causas de la aparición de varios monos capuchinos al norte de la capital. Juan Pablo Garrido nos informa. La causa más probable por la cual sus monos hayan aparecido en la zona 6 capitalina es por causa del tráfico ilegal de vía silvestre. Recordemos que son monos capuchinos del nombre científico Cebus capuchinos. No son nativos de Guatemala, no existen aquí naturalmente, solamente hay en colecciones zoológicas. Es la única forma en la que pudieron haber llegado ahí, un escape. Pero lo más probable es que haya sido el tráfico ilegal de vía silvestre. Estos animales habitan naturalmente en Honduras y en Nicaragua. Y la ruta más probable de tráfico ha sido las fronteras que nos unen con rumbo a México. Este es un tráfico usual de estos individuos que van hacia México. No pudieron haber venido de los barrancos aledaños o de las áreas boscosas, ya que estos animales no son de Guatemala y no habitan aquí naturalmente. Con respecto a la salud, visiblemente se ven bien, pero es algo que no podemos inferir a la distancia. Son animales que pueden transmitir enfermedades graves a los seres humanos, incluso mortales. Son animales jóvenes, se nota que no pasan de un año o un año y medio de edad. Por lo tanto, hay que tener muchísima precaución, muchísimo cuidado por el tema de salud. Y estos animales deberían ser capturados lo más pronto posible y trasladados a un lugar seguro. Y de esta manera nosotros nos despedimos de ustedes. Gracias por acompañarnos desde ya. Que tengan un fabuloso fin de semana. Con permiso.